¡Eh! 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 Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer ¡Zumba! Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Eh! 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 ¡Eso diferente! Amor del bueno, yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te lo creceré Si a mí te pegas, si a mí te pegas Si a mí te pegas, no quieras volver Y sigues con él Si a mí te pegas, si a mí te pegas, no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Éèvelo, aquí estoy yo ¿Tú pensarás que estabas conmigo? ¡No! ¡Eso se acabó Vem, vé, pégate Vem, vé, pégate Ella no tiene tiempo para estar contigo Ni ser tu amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Va a vacilar, él casi ni te llama Ya ni te busca y menos te ve conmigo Va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate De Venezuela, en Puesto de Opa, que sea en serio Se están escuchando viejos H.J. Molina B. Shower Darbassco No te sé en serio No te sé en serio